Hola a todos, Santiago Dejador de HorasYMinutos.com para ver uno de los relojes más interesantes que ha lanzado Longines en 2016, el Railroad o el reloj de ferrocarril. A nadie se nos escapa que cuando el ferrocarril se convirtió en la forma habitual de transportar personas y mercancías, la medida del tiempo era fundamental porque un error de varios minutos en el control de los trenes significaba seguro un accidente. Y de hecho fue un accidente que ocurrió a finales del siglo XIX en América el que llevó a crear un estándar de relojes de ferrocarril que debían de cumplir una serie de normativas. Por ejemplo, que la esfera estuviera limpia, que tuviera numerales arábigos y que marcara las 24 horas, que el volante estuviera termocompensado y que no tuviera una desviación mayor de dos segundos al día. Es decir, mucho más exigente de lo que estamos acostumbrados a ver en los cronómetros certificados por el laboratorio COSC. En aquel entonces eran relojes de bolsillo, pero luego se hicieron relojes de pulsera. Ahora ya no tiene importancia porque el control se hace mediante computadoras y GPS, pero hasta el último tercio del siglo pasado todas estas medidas se hacían con relojes y por tanto los empleados ferroviarios estaban obligados a llevar relojes que cumplieran esta normativa. En 1966 Longines lanzó un reloj Railroad, un reloj que tenía los estándares necesarios para la medida de tiempos en el ferrocarril. Ahora dentro de su colección Heritage lanza este Railroad, que es una edición prácticamente igual de la que vimos en aquel entonces, solo que con unas variaciones que lo hacen ser más moderno. En primer lugar, la caja tiene 40 milímetros de diámetro, que es una medida mucho más moderna que los 35 iniciales. Y además, como el calibre es muy delgado, del que hablaremos después, la altura de la caja no supera los 10 milímetros, con lo cual el reloj queda perfectamente bien en la muñeca. La esfera tiene un color blanco roto sobre el que se han pintado las 24 horas, como es preceptivo. El 0 en vez de las 12 tiene todo el sentido porque en el horario militar de 24 horas, la media noche son las 0 horas. Las agujas negras tienen también el tamaño original. La de las horas además es deliberadamente corta para que pueda señalarlas todas, de 0 a 12 y de 12 a 24. Además, Longines se ha resistido a la tentación de añadir una ventana de fecha, lo que es muy de agradecer porque así la esfera queda perfectamente equilibrada. La única pega que le pongo es haber incluido la palabra automatic, una manía habitual de las marcas, como si el que paga por un reloj se le olvidara de repente que su reloj no necesita que le den cuerda. Como el calibre es automático, ya no tiene el nombre de 280, sino 888. Yo no lo sé con seguridad, pero yo creo que el nombre del calibre 888 viene porque Longines es muy popular en Oriente y allí el número 8 es uno de los números de la suerte, así que tener un 888 es como para nosotros tener un 777. El calibre es un ETA, pero Longines, aunque no fábrica calibres propios, para su línea Heritage utiliza calibres ETA que no utiliza nadie, con lo cual es casi casi como si fuera su, digamos, calibre de manufactura. En realidad está basado en el 2892, que es seguramente uno de los mejores calibres que hizo ETA, hasta el punto que lo hemos visto en relojes como los IWC o los Breitlin, pero en este caso Longines o ETA ha rebajado la frecuencia de las 28.000 alternancias a la hora a 25.000, de manera que pasa de tener 42 horas de reserva de marcha a tener 64, que es mucho más. En este caso, sin embargo, no se puede ver porque Longines lo ha tapado con un grabado de un tren de vapor, como se solía hacer en los relojes del ferrocarril antiguo. Como ya he dicho, el reloj queda estupendamente en la muñeca, porque tiene unas medidas que se adaptan a cualquier muñeca. Además, es muy sencillo que el reloj te enamore, porque en cuanto que te lo pones, te imanta la mirada. El reloj ya está disponible en las tiendas y su precio es de 1.580€. Desde luego, hay muchos relojes que se pueden conseguir por mucho menos precio, pero tener un reloj con este equilibrio entre lo contemporáneo y lo vintage, y con un movimiento casi único, eso no lo hace cualquiera. No olvidéis visitar horasiminutos.com para tener toda la información sobre relojes en español, de suscribiros a nuestro canal de YouTube si os gustan nuestros vídeos y de seguirnos en las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.